¿Qué tal, Freaks? Bienvenidos a este nuevo video de su canal de Scruffy Looking. Freaks, el día de hoy vamos a modificar un poco este Jump Trooper, que el trabajo que hizo Hasbro con la escultura me parece bastante, bastante bueno. De hecho es uno de mis tropas favoritas, pero sí veo muy plano todo, como que sí le falta su weathering. Y pues vamos a hacerle un ligero trabajo de weathering para resaltar todos estos detalles que están perfectamente bien esculpidos, pero no están, no se notan prácticamente. Y vamos a agregar un par de flamas en el jetpack y lo vamos a poner en una base para que se vea como si estuviera en acción. Así es que pues acompáñenme a ver el proceso. ¡Gracias! 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 Freaks ya quedó listo el weathering de nuestro Jump Trooper. Como pueden ver ya los detalles brincan por sí solos tanto en el casco como en el jetpack. Y también los detalles de la armadura resaltan y hace que se vea mucho mucho mejor esta figura. Ahorita lo que voy a hacer, bueno más bien lo que ya hice es tomar los fuegos de las figuras de Iron Man de Marvel Legends y les atravesé un pequeño alambre en la punta, tengo un par de ellos y también al jetpack le hice un par de agujeros donde se supone que debe salir el fuego de este jetpack. Y nada más vamos a introducir las flamas para tener ese aspecto de el jetpack funcionando. Y ya nada más vamos a ponerlo en la base para ponerlo en acción y ahorita les muestro el resultado final. Freaks pues aquí tienen el resultado final de este Jump Trooper. Creo que quedó mucho mejor que como estaba. Como dije al principio es una figura que tiene una gran escultura pero siento que los detalles no resaltaban en lo absoluto. Entonces con este ligero trabajo de weathering más las flamas en las turbinas creo que queda bastante bastante bien. Quedé muy muy contento con este trooper. Ya saben que soy amante de estas tropas y este no podía dejarlo simplemente salido del empaque. Ya saben que tengo esta gran afición por mejorar cada una de mis figuras y es lo que les voy a estar mostrando a lo largo de los siguientes videos. Y también vehículos nuevos que también tengo en proceso y otros más que tengo en idea hasta el momento pero que esperemos pronto cristalizarlas. Y pues eso es todo. Me despido por el momento. Yo soy Rupert. Esto es Scruffy Looking. Y recuerden do or do not there is no try. Esto es Scruffyng. Y ahora tú. No. Arriba a la forma de還有 el primer que vimos enero. Sedadada. Esto es Scruffy. Y cuando está sucedido.